Atención usuarios de la vía que conduce al suroeste antioqueño y suroccidente del país. Las siguientes medidas de operación vial se disponen durante la Semana Santa y aplicarán en el corredor Ancon Sur, Primavera, Camilo C. Bolombolo. Habrá restricción vehicular de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas. El jueves 6 de abril y el sábado 8 de abril la restricción será desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El domingo 9 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Se habilitará reversible desde Camilo C. hasta Primavera en sentido sur a norte desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Para el caso del sentido norte-sur sector Primavera a Magá, el tránsito quedará restringido en ese mismo horario, priorizando a los vehículos que ingresan al área metropolitana. No olvide, antes de iniciar su viaje, consulte siempre el estado de la vía. Para más información, comunícate al numeral 818 desde Operadores Claro y Movistar o a la línea 320-710-3032. Un mensaje de Concesionaria Vial del Pacífico.